Sí, la verdad que hoy un año más, 20 años de la fiesta nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos que se celebra allá en San Antonio de los Pobres, Departamento de los Andes. La verdad que para mí es un orgullo de estar nuevamente haciendo este lanzamiento de nuestra ceremonia a nuestra madre tierra, especialmente con un agradecimiento desde el primer momento cuando nosotros iniciamos lo que es la ceremonia a nuestra madre tierra con muchos hermanos que nos han acompañado, como hoy lo tenemos en nuestros sentimientos como el hermano Vidal Casa, como el ex senador Pedro Máximo de los Ríos como muchas otras empresas que han aportado y han ayudado de que hoy estemos celebrando estos 20 años como así también decirlo que también hay otros hermanos, por ejemplo como René Ramos que fue uno de los primeros también que estuvo con nosotros Pedro Hijo y muchos otros hermanos que han compartido, que han ayudado para que esta ceremonia pudiera ser difundida no solamente a nivel provincia sino a nivel país y hoy con orgullo debemos decir que la fiesta nacional de la Pachamama es reconocida a nivel mundial y para nosotros es un orgullo decir que empezamos este año con los 20 años donde podamos compartir en San Antonio de los Cobres a partir del 1 de agosto donde se hace, empezamos a las 6 de la mañana en el municipio de San Antonio de los Cobres, en la plaza de San Antonio de los Cobres, en el mercado artesanal y a las horas 15 donde se hace la fiesta central de la Pachamama con la llegada del tren de las nubes y con distintos turistas que llegan en vehículos particulares en la agencia de viajes y con todos los hermanos que vienen de distintos lugares de la provincia de Salta a compartir con nosotros esta ceremonia como así también este año van a compartir los hermanos de Bolivia, de Perú para que podamos pedir en forma conjunta a nuestra madre tierra y pedirlo no solamente a Argentina, a los salteños sino al mundo de que cuidemos nuestra Pachamama, que cuidemos nuestra madre tierra como dijo el Papa debemos cuidar nuestra madre naturaleza, que cuidemos nuestros recursos naturales que no se lo hagan con los recursos naturales, con el tema del medio ambiente, que cuidemos el medio ambiente así que la verdad que para nosotros Pachamama es algo que le llevamos con mucho sentimiento de fe que es un orgullo para nosotros y decirlo a todos los salteños, a todos los que lo están escuchando y lo están mirando, los invitamos que vayan el primero de agosto a San Antonio de los Cobres para que puedan compartir con nosotros esta ceremonia a nuestra madre tierra y decirlo a ustedes como periodistas, agradecerlos profundamente somos los agradecidos porque gracias a ustedes Pachamama, nuestra cultura ha sido difundida no solamente dentro de las provincias altas sino ha sido difundida a nivel mundial así que la verdad que es un orgullo inmenso que le tengo hacia la prensa hacia esa gente con mucho cariño, con mucho sentimiento, con mucha fe que van a compartir también con nosotros los invito a que el primero de agosto estén nuevamente con nosotros y que podamos compartir lo que es esta ceremonia a nuestra madre tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!